Buenas tardes con todas las personas que nos escuchan por la señal de Radio Pichincha. Creo que el momento que ve Quito es muy complejo y momentos complejos nos obligan a tomar decisiones muy meditadas. En este caso, nosotros desde el COE Metropolitano, con nuestro alcalde Pavel Muñoz de la Cabeza, hemos reafirmado la decisión dispuesta por el Ministerio de Educación, entre rector de todo el sistema educativo, respecto a la suspensión de la modalidad presencial para el día jueves y viernes, además de la ya suspensión anunciada para el día de hoy. ¿Qué es lo que decimos nosotras y nosotros desde el municipio? Es primero la salud, primero la seguridad. Por lo cual, acogiendo las recomendaciones que ha lanzado el alcalde, creemos que lo esencial es poder desbloquear las calles, lo esencial es que las personas no estén expuestas a una posible contaminación ambiental que pueda tener afectaciones sobre su sistema respiratorio. Por lo cual, tanto nuestros 24 mil estudiantes como nuestros 1.300 docentes del sistema municipal están a buen recaudo dentro de sus hogares. Para hacer esta transición de una modalidad presencial a una no presencial, tenemos algunas alternativas. Entendemos completamente que muchos niños, muchas niñas jóvenes, aún son parte de esa brecha del acceso digital, que no pueden conectarse con normalidad a clases, porque tal vez son varios hermanos en la casa, porque tal vez los papás sí tienen que salir a trabajar, hay un problema claro, y es que se han suspendido las clases, pero no todos los trabajos, no todos los lugares donde sus padres o madres pueden estar laburando han suspendido sus actividades. Por lo cual, hemos lanzado una segunda alternativa como una modalidad no presencial, que es las guías pedagógicas. E incluso, si hubiera alguna dificultad respecto a esta, tenemos una tercera opción, que serán jornadas de recuperación, que las lanzaremos a lo largo de las siguientes semanas. ¿Qué queremos? Que esta crisis que está viviendo la ciudad, que se suma a la crisis, por ejemplo, energética que ya veníamos viviendo, no sea otro factor para que quien termine pagando estos problemas sean los niños y las niñas, que los niños y las niñas no paguen la crisis. Por eso, la intención no es sobrecargarles de trabajo, no es estresarles, no es obligarles a estudiar en condiciones poco óptimas. Además, que no tenemos la certeza de qué es lo que va a ocurrir, ojalá y ya se comunique qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la provisión de servicio de energía eléctrica en Quito durante lo que resta. Bueno, sabemos que hoy, hasta las 6 de la tarde, está garantizado el abastecimiento de energía, pero todavía no se conoce qué va a pasar el día jueves y el día viernes como para poder garantizar clases telemáticas. Entonces, ¿han tenido ustedes alguna información respecto a qué va a pasar con el suministro eléctrico para poder garantizar o no las clases no presenciales o telemáticas? La noche de ayer tomamos la decisión con el alcalde de suspender las clases y que nuestra primera opción sea la activación del campus virtual bajo el compromiso del gobierno central de sostener la luz al menos durante el día. Eso nos permite que al menos el 85% de nuestros estudiantes que estudian en rejornadas matutinas y vespertinas pudieran acceder a sus estudios de forma telemática por medios digitales. Quienes nos quedaban un poco ahí detrás eran los bachilleratos nocturnos, que generalmente son jóvenes y adultos en situación de rezago escolar. Para el día de mañana y pasado todavía no tenemos seguridad de si vamos a tener luz. Si no tenemos luz, vuelvo y repito, la prioridad es la seguridad y la prioridad es la consecuencia con la crisis que estamos viviendo. Para eso sí tenemos que pensar en un plan de recuperación a un mes, a un mes y medio o a dos, con tal de que los niños no sientan el estrés de movilizarse, por ejemplo, para ir a una casa donde tengan conectividad, lo haremos. Lo que, vuelvo y repito, necesitamos que la ciudadanía pueda acogerse a las recomendaciones de no salir, no colapsar el tráfico, poder cuidar ojos y boca y además, lo que ha pedido el alcalde, de forma reiterada, la posibilidad de que todas y todos nos convirtamos en guardianes de nuestro ecosistema, en guardianes de nuestras áreas verdes, que estemos atentos de cualquier lote valía, de cualquier área verde que pudiera ser susceptible a lo que parecería ser una quema intencionada. A propósito de eso, Sátkiel, yo quiero pedirte una reflexión respecto de lo que dice acá una ciudadana que yo mismo también le hago mía a esa reflexión. Dice, ¿quién puede ser tan mala persona como para provocar todo esto? ¿Cómo analizar, cómo leer estas circunstancias que se da en Quito? Confieso y lo digo en primera persona, yo durante mucho tiempo pensé lo mismo, y no hasta hace mucho. Creo que el momento, por ejemplo, que la alcaldía publicó esta serie de videos donde vemos cómo una persona se baja de un taxi, cómo una persona se baja de una moto para prender fuego, uno entiende completamente que hay gente que deliberadamente está quemando esta ciudad, que no es una teoría conspiranoica, ¿no? Sino que definitivamente está pasando, y creo que elementos como que el día de ayer, cuando la gente ya de por sí, por ejemplo, está golpeada por los apagones, empiecen varios incendios de esta magnitud, casi al mismo tiempo, a uno le deja mucho que pensar. A mí sobre todo me deja sonando algo que ustedes mismos compartieron en horas de la noche ayer, en la Ofelia, a las once de la noche, un incendio, un lote valió, ni está cerca, ni creo que hay condiciones climáticas o naturales para decir, bueno, fue un vidrio que en la hierba seca, o sea, ¿cómo a las once de la noche empieza un incendio, un lote valió? Indudablemente alguien lo está haciendo, y si bien la piromanía es una condición psicológica que podríamos decir que podría tal vez explicar un porcentaje de estos casos, creo que indudablemente todavía no acabamos de descubrir cuáles son las reales intenciones de al menos un grupo de quienes han cometido estos atroces actos. Pero aparece que es coordinado, porque digo, está bien, puede haber por allí un pirómano, es una enfermedad, lo que sea, pero uno. El problema es que en Quito hemos tenido seis, siete, ocho incendios forestales consecutivos, y uno tras de otro, y no hay descenso. Siete incendios, claro. Y veintitrés reportados, o sea, hubo incendios chiquitos que se lograron sofocar, pero yo vuelvo y repito, o sea, ¿cómo? No creo que ahora la piromanía se haya convertido en una condición generalizada de los que tienen incendios, no creo, indudablemente pasa algo, el municipio ha hecho ya trece denuncias, hay dos personas bajo investigación, pero hacemos eco de las palabras del alcalde cuando dicen, necesitamos que el gobierno central convierta en una prioridad la prevención, el monitoreo y la investigación sobre los incendios ya realizados. Y en cuanto a las instituciones públicas, me imagino que en el COE deben estar en contacto, también están en clases no presenciales, ¿no? Sí. Se dispuso eso también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el COE está instalado de forma permanente, el día de ayer estuvimos casi hasta las dos de la mañana con el alcalde en distintos puntos, monitoreando todas las secretarías desplegadas para asegurar, primero, la seguridad de los territorios, segundo, la disponibilidad de los servicios que cada secretaría tenemos a nuestro cargo, y tercero, ¿qué otras cosas extra le podemos dar a la ciudadanía en este momento de crisis? Por ejemplo, en este preciso momento, Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión, Patronato, San José, están desplegados por todos los territorios que han sido afectados o que podrían estar siendo afectados para hacer labores de sensibilización, entrega de colirios, mascarillas, gafas, visores, levantamiento y evacuación también de animales de compañía a través de la Unidad de Bienestar Animal. Hay un trabajo desplegado con muchísima fuerza, sin embargo, creemos que ese trabajo no está completo mientras la ciudadanía no ponga su contraparte. En el lado educativo, ¿qué le pedimos a las personas que nos están escuchando? Primero, el entendimiento pleno de que nosotros, bajo ningún criterio de fuerza menor, estaríamos pediendo clases si no fuera estrictamente necesario. Si lo estamos haciendo es porque la situación nos obliga. Lo haremos mañana, lo haremos pasado mañana. El día de mañana nos da muchísima pena porque vamos a tener que suspender la Jura de la Bandera. Lo hemos discutido con nuestros rectores, a todos nos duele porque eso también requiere una logística construida en el tiempo que probablemente nos va a tocar rehacer, pero entendemos que es la mejor decisión. En las próximas horas, probablemente en las siguientes 48 horas, anunciaremos cuáles serán las nuevas fechas para la Jura de la Bandera. Hay unidades educativas que tenían ya una logística prevista que necesitamos, se utiliza al corto plazo. Otras que sí, tal vez aplazaremos un poco más. Pero vuelvo y repito, lo esencial ahora es la seguridad. Lo esencial es que Quito esté unido, organizado y consciente de que hay que avanzar hacia la seguridad. ¿Alguna institución educativa que esté a cargo del municipio, sea para primaria, secundaria o para esta educación del adulto mayor, personas que no han terminado el bachillerato o la primaria, ha sido afectada en alguna manera por estos incendios forestales o todas están bien? Ninguna unidad ha sido afectada directamente, sin embargo, sí tenemos unidades educativas que pueden estar en el radio de influencia de una posible contaminación ambiental. Casos como el CMI Colibrí en el Centro Histórico, Fernández Madrid, Sucre, unidad Sebastián de Benalcázar, aquí en la 6 de diciembre. Son unidades que sí reportaron, por ejemplo, caída de ceniza, fuertes dolores, por lo que el día de ayer, de hecho, lo que hicimos fue tomar medidas inmediatas para que los chicos de la vespertina puedan salir con normalidad y los chicos de la jornada nocturna puedan retirarse cuanto antes. Usted mencionaba clases de recuperación o jornadas de recuperación. ¿En qué consistirían esas jornadas de recuperación? Que al parecer es lo que va a tener que aplicarse, porque no sabemos con certeza cuándo la situación va a poder estar en mejores condiciones. Es una reprogramación del calendario escolar que nos permita, tal vez en un tiempo más comprimido, seleccionar temas principales, que deban tratarse con un poco más de profundidad, mientras otros temas que pudieran ser no tan esenciales puedan derivarse a otro tipo de actividades, probablemente de estudio en casa. Una cosa más que me gustaría invitarles a las madres y a los padres de familia, especialmente en nuestras unidades educativas, uno de los ejes esenciales de nuestra política pública educativa es el fomento de la lectura. Creemos que al menos en horas del día, si es que no tenemos conectividad, hay que hacer un llamado a la lectura. En la lectura también podemos encontrar calma, también podemos encontrar un poco de serenidad para los niños y las niñas. Hemos podido medir, yo sé que no es tu área, pero en esta coordinación… Pero ya que está aquí. Claro, hemos podido medir la contaminación, la calidad del aire, porque de pronto suspender las actividades sería a lo mejor, porque hay una contaminación tenaz. En la misma casa de uno ya no se puede a veces respirar cuando estamos cerca de los flagelos. Sí, yo les comentaba antes de arrancar, yo vivo en Huápulo, por ejemplo. Imagínate. Y sé que muchos de mis vecinos y vecinas más chiquitos, más chiquitas, están teniendo problemas para concentrarse, muchos padres han visto la posibilidad de moverlos a otras casas, porque no son espacios ópticos. Por lo que vuelvo y repito, nuestra prioridad no es el respeto a un calendario educativo que diga hay que aprender esta serie de contenidos en estos días, nuestro respeto o nuestra prioridad va por el tema de la salud y la seguridad. Pero sin duda, primero el ser humano. Primero la gente y luego vamos solucionando el resto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Vuelvo y repito, campus virtual, guías pedagógicas y reprogramación del calendario educativo es el necesario. Correcto. De lo que tienen monitoreo, ¿a quiénes ha afectado más esta situación? Porque usted bien señalaba que eso genera una situación de estrés, no solo a los adultos, ¿qué decir de los niños que posiblemente estaban esperando con ilusión el tema de la ceremonia de juramento a la bandera o que querían verse con sus amiguitos? En fin, genera una situación de estrés para los niños y para los adolescentes. ¿A qué grupo, si ustedes tienen el monitoreo, ¿qué grupo está más afectado por esta situación? Territorialmente creo que hay varias parroquias, ¿no? O sea, estamos hablando del centro histórico, estamos hablando de Belisario, Quevedo, de Cotocoyá, de Guamaní, los Chillos, Tumbaco, que a nivel territorial tienen una afectación sobre la calidad del área. A nivel, si quieres, etario, social, creo que podemos entender que siempre los más afectados son los grupos vulnerables y en este caso yo me centraría específicamente en las infancias, niños, niñas, adolescentes y en el adulto mayor. La Secretaría de Salud, por ejemplo, uno de los, no solo está entregando mascarillas y visores, sino también está desplegando psicólogos y médicos generales para que primero hagan un monitoreo de salud, cómo están funcionando los temas respiratorios, pero también trabajar el tema de la salud mental. Sabemos que todas estas crisis traen shock, traen conmoción y a veces cuando estamos en shock, cuando estamos en conmoción, como ciudadanía no nos acogemos, por ejemplo, a los canales oficiales de comunicación y caemos en el, hay un centro de acopio por acá, está pasando esto en el centro de acopio, cuando lo crucial es sostener la calma, la calma para organizarnos y en medio de esa calma y en esa organización poder nutrirnos de información que sea confirmada. A propósito de los centros de acopio, hace unos minutos me llamó una oyente y dice en dónde están ubicados estos centros de acopio de gente que está queriendo ayudar, solidarizarse y ella aconsejaba de que se pongan también centros de acopio en los zonales del municipio. ¿Lo podrían hacer? Sí, en este momento nuestro principal centro de acopio está ubicado en el Parque Bicentenario, ahí está el patronato San José a la cabeza, sin embargo ya se están habilitando administraciones zonales para que también sean centros de acopio. Inicialmente en el Bicentenario, ¿no? Sí, el Bicentenario es el punto grande, digamos, desde donde se maneja la logística general. ¿Qué necesitamos para estos centros de acopio? Esencialmente instrumentos ligados, si se quiere, a la salud, como mascarillas, colirios, visores, gafas, que nos permitan primero abastecer a las personas que están cumpliendo labores de limpieza, a las personas que están en las inmediaciones, hay todavía mucha gente que está caminando por la González Suárez, por ejemplo, sin mascarillas, sin gafas, sin ni una gorra, y creo que es también una corresponsabilidad de la ciudadanía entender que mientras nosotros desplegamos al 100% todos los recursos de los bomberos, del municipio, mientras articulamos con el sector privado y con el gobierno, también necesitamos esa corresponsabilidad para el cuidado de la salud. Para finalizar, Sequel, ¿cuántos alumnos tiene el sistema, han generado ustedes o han registrado ustedes tal vez deserción en el sistema de educación municipal, al igual que ocurrió en el sistema público de salud? Nuestro sistema educativo conformado por 34 instituciones, 20 unidades educativas y 14 centros de educación inicial, tiene un estimado, no te diría exactísimo, de 24 mil estudiantes. El histórico, y lo hemos confirmado al menos este primer mes de clases, nuestra deserción es muy baja, es menor al 0,04%, de hecho son casos atípicos, ¿qué quiere decir esto? Que por ahí un chico, sus papás se cambiaron de trabajo, se fueron a otra ciudad. El sistema municipal no tiene una condición generalizada de deserción como sí tiene el sistema fiscal. Sin embargo, nuestra responsabilidad como municipio no es pensar solo en el sistema municipal, sino es pensar en la ciudad de Quito, en los tres millones de quiteños y quiteñas. Y por eso, aprovecho este espacio para que la ciudadanía conozca que tenemos dos programas que son muy importantes, el primero, Quito vuelva al aula pensado en jóvenes y adultos que en algún momento tuvieron que desertar del sistema educativo, ser expulsados del sistema educativo que no estuvo listo para contenerlos. Cualquier joven mayor de 18 años puede hasta este día martes matricularse para terminar sus estudios en un ciclo acelerado. Y tenemos un segundo proyecto que estamos por lanzar el próximo mes que se llama Aprende en tu Barrio. Aprende en tu Barrio es un espacio donde a través de la coordinación con universidades de Quito vamos a desplegar equipos que den, diría así, labores psicopedagógicos o tareas dirigidas en distintos espacios de la ciudad para que los problemas de aprendizaje no se conviertan o no sumen a las causales de deserción escolar en la ciudad. Las inscripciones hasta el próximo martes para quienes quieran terminar independientemente de qué nivel se hayan quedado. Indistintamente. Nosotros les damos asesoría esencialmente bacherato y ciclo básico superior. ¿Cómo pueden tener más información de esto? Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Educación Quito en todas las redes sociales Instagram, X, Facebook, TikTok. Ahí no solo estamos publicando estas campañas de reinserción y de combate a la deserción sino también estamos publicando al minuto cada una de las decisiones que estamos tomando en este contexto de crisis. Esta crisis debería generar la necesidad de que en el pensum de estudios se imparta alguna materia que genere conciencia desde los más chiquitos en cuidar el medio ambiente y evitar por ejemplo lo que estamos viviendo ahora los incendios forestales. Nosotros creemos absolutamente en los aprendizajes basados en la naturaleza. El día de ayer por ejemplo estuvimos en el colegio José Ricardo Chiribó en el centro sur de Quito inaugurando un Quito Pacha que es un proyecto que lo que busca es transformar áreas grises en áreas verdes. ¿Cómo hacemos esto? Es colegios que se pensaron en 100% de cemento empezarles a dotar de árboles frutales de plantas medicinales de plantas ornamentales también a través por ejemplo de macetas colegios que no tienen un solo árbol. Esto estamos aplicando ahora como un proyecto piloto con la Secretaría de Ambiente en tres unidades educativas. ¿Municipales? Municipales. Pero nuestro horizonte y bueno ambiente también en dos fiscales pero nuestro horizonte es llegar al 100% de las unidades porque entendemos que la naturaleza no solo es algo que nos acoge sino es en sí un fin de la vida mismo protegerla y que además es un elemento que tiene que estar absolutamente presente en todo el proceso educativo. Qué bonito. Ojalá y eso se replique en todas las instituciones educativas. Muchas gracias Eikiel por acompañarnos y por contarnos esta información. Muchas gracias a ustedes.